qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy se jugó la final de la europa league entre un leverkusen que venía siendo campeón invicto en su liga contra un atalanta que venía siendo derrotado en la final de la copa italia contra la juventus por un acero todo indicaba de que obviamente el cuadro alemán iba a seguir con su racha de partidos sin caer pero bueno hoy terminó esa racha ya que el atalanta lo goleó por 3 a 0 en el partido de la final como vuelvo a repetir el cuadro italiano se mantuvo muy seguro en su defensa y bueno cuando tuvo que atacar y le quedaron las ocasiones claras para el gol las anotó el delantero nigeriano que marcó un hack trick muy bien por aquí bueno solamente te voy a poner imágenes nada más si quieres ver los goles lo puedes encontrar en mi página de twitter ya que el contenido de la uefa me lo bajan al toque por copyright así que lamentablemente no puedo subirse el resumen de los goles ya que es diferente creo que un poco diferente a lo que es con me vol no porque con me bolsi te puedo mostrar un resumen un corto resumen de los goles pero con la uefa así hay que tener mucho cuidado y lo digo yo obviamente ya que yo tengo mucha experiencia ya con mi canal de youtube son siete años no dos ni tres son siete años e incluso casi va a perder mi canal por este tema del copyright pero que al final no pasó a mayores muy bien ahora sí hay que resaltar también que el día de mañana al mediodía bueno al mediodía no perdón a las tres de la tarde en la videna el técnico jorge fosati y lanzará su lista de convocados para los bueno para la copa américa que se va a jugar ya en junio vamos a ver a quien llama de los jugadores en el exterior aún no se sabe quiénes irán mucho se especula que puede estar paolo guerrero ok al víncula tal vez ya que está lesionado el que si no va a ir va a ser youtube porque si su lesión fue de gravedad pero vamos a ver el día de mañana a las 3 de la tarde ya que jugadores con boca hablando de eso también cristian cueva también dijo que ya se encuentra recuperado y que podría volver el día de mañana en la lista de convocados por aquí te dejaré lo que dijo el volante peruano bueno y también contento porque bueno estoy bien ya entrenando ahí en la selección y esperemos ya pronto ya está entrenando con balón o todavía sí ya gracias a dios sí pero vamos poco a poco sin apresurarse y nada disfrutando de los momentos con en la selección de los momentos con mis hijos yo sé lo más bonito no bueno nosotros siempre ponemos así metas altas para nosotros no qué quieres tú para que pase con aladino con el 10 con el cueva con el cholo que quiere partir así que estás buscando para que suceda que es lo que quiero también nada primero rafa estar feliz con contento con con la gente que amo y sobre todo con mi carrera no ya mucho tiempo pasó y uno extraño en su momento no extraño momento de estar con la pelota de disfrutar un poco del fútbol que es lo que muchas veces a nosotros como futbolistas nos ha llevado quizás a olvidarnos de muchas cosas no y eso se extraña y después nada vestir la camiseta de mi selección es es algo que que mi obsesión no necesito nuevamente te conozco yo creo que tú debes estar así como buscando estar bien por fin de una copa américa yo creo que un cueva viendo una selección de sentado desde su paso casa no es no es lo que la gente quiere si bueno de verdad que si no primero yo no soy no soy el que quiere eso soy lo que quiero es nuevamente estar en un campo de fútbol siendo feliz porque con una pelota fui feliz toda mi vida y sobre todo nada no representar a mi selección fue el máximo orgullo que tuve en mi profesión entonces pienso que es lo que deseo nuevamente recuperar y las cosas que pasaron pues parte de es el pasado ahora hay que hay que disfrutar el presente y enfocado en lo que en lo que uno más anhela no en todas las cosas bonitas que uno quiere para uno ya la gente sabe que soy picón que soy renegón pero la gente no sabe que soy chismoso también tú tienes visa para eeuu no si yo soy el primero que desea estar ahí también tengo que resaltar que martín pérez guedes jugador de universitario sufrió un pequeño desgarro y no va a poder jugar la última fecha contra los chancas ni contra el ldu por la copa libertadores lamentablemente una pena también hay que resaltar que en estos días tony cross mediante un comunicado vía sus redes sociales aseguró que terminada la final de la copa de la eurocopa y también de la bueno primero de la champions ya va a quedar ahí nada más con la real madrid va a dejar punto final su carrera y luego de la eurocopa también va a dejar de lado la selección alemanas hasta aquí nada más dijo con 34 años y siendo campeón de europa y teniendo si no me equivoco cinco champions el volante alemán da por terminada su carrera en el mes de julio más exacto y si es que llega hasta la final del la eurocopa por último otro que también pone punto final de su carrera como técnico es claudio ranieri histórico entrenador italiano que actualmente estaba dirigiendo al cagliari donde juega ya luca la padula y bueno el técnico de 72 años cerró su etapa como estratega y hay que resaltar que tuvo y creo yo la mejor etapa la mejor liga de europa fue donde campeonó con el leicester en el año 2015-2016 con un plantel muy humilde y bueno hay que resaltar por eso a este gran técnico yo me despido muchas gracias por ver este vídeo si quieren alguna noticia extra quisiera saber tu opinión en la caja de comentarios yo me despido muchas gracias por ver este vídeo un abrazo